Los trabajadores de la fábrica de conservas Francisco Cardona Horta del municipio de Batabanó sobrecumplieron el plan de producción del año. Trabajamos mucho con el maño, se trabajó con el tomate, se trabajó con la guayaba y se hicieron varias producciones, como por ejemplo se trabajó mucho en tomate, se hicieron del tomate varias producciones como es la salsa para pizza, la salsa de tomate, la salsa de Vitanova, o sea, se hicieron del tomate un grupo de producciones importantes que fueron dirigidas fundamentalmente al turismo y otras producciones que son de carácter nacional. Se hizo la compota de varios sabores, se trabajó en las mermeladas, no solo para el turismo, también se le vendió a la población. En el sentido general este año ha sido uno de los mejores años que ha tenido la fábrica. En estos momentos se alistan para la campaña del tomate e incursionan en otras producciones alternativas. Y ahora estamos trabajando en el tema de la langosta, que estamos haciendo pruebas para hacer una salsa, aunque esta es una producción que nosotros hicimos hace muchos años, pero la hacíamos más espesa, con muchos más ingredientes. Ahora la estamos haciendo pruebas con menos ingredientes para ver cómo nos queda. Y ya en el mes de enero debemos arranquear con esta producción. El colectivo de esta entidad no se detiene. Además de mantener las elaboraciones, trabajan en la limpieza y envejecimiento del centro, en saludo al 62 aniversario del triunfo de la revolución y el décimo de fundada la provincia de Mayabeque. Desde Batabanó, en directo, Lisseta Alcántara.